Te pido que me perdones, girl, como hago para que reacciones, girl, yo sé que tienes tus razones, solo ponme la condición, girl. Que a ti me amas, yo no sé, yo me confundo, pero mi amor es muy profundo, mami, ya me coro pa' que no me lleves junto, que te pegue cuernos, no es una cosa de otro mundo. Que a ti me amas, yo no sé, yo me confundo, pero mi amor es muy profundo, mami, ya me coro pa' que no me lleves junto, que te pegue cuernos, no es una cosa de otro mundo. Por cinco o seis cuernitos, te vas a poner así conmigo, si ninguna a mí me hace sentir lo que siento contigo, son cuatro letras y una palabra, y con él no hay barrera, ni puertas que yo no abra, pero estoy loco que inventen algo palmar de amores, una fórmula rara que evite que me enamore. Estoy harto de que me ignores, sé que haga que yo te implore, y aunque está pasado de moda, te traje bombones y flores, pero no quiero comprarte, esa es la verdad, no quiero comprar tu cuerpo, sino tu felicidad. Como una mata chinola, eres demasiado enredada, y como dice el suaguerón, dame otra oportunidad. Es más tan loco por estar mao, tener la sangre caliente, y encontrarme con cupido, a ver que me dice de frente, pa' darle en la frente, por ahí estoy sufriendo lentamente, tengo la mente ocupada, solo tú estás en mi mente. Si me amo, no me ama, yo no sé, yo me confundo, pero mi amor es muy profundo, mami, ya me coro pa' que no me lleve junto, que te pague cuernos, no es una cosa de otro mundo. Si me amo, no me ama, yo no sé, yo me confundo, pero mi amor es muy profundo, mami, ya me coro pa' que no me lleve junto, que te pague cuernos, no es una cosa de otro mundo. Por búscate la vuelta, estoy mareado en esta esquina, si estamos en dominicano, porque me la pone en China, si lo que quiero enseñarte es todo lo bueno de la vida, tu amor es la única sábila que curará mi herida, porque te amo como cada hoja llena de mi macota, ya casi ni mato contigo, me siento en nota. Si pudiera, te pusiera un GPS donde quiera, pa' saber donde tuviera, en momentos que no te viera, te diera lo que tuviera, con tal de estar contigo, y tú me devuelves el doble con tal de no estar conmigo. Eso fue por estar privando en que yo sí tengo tigeraje, que yo sí por mi altitaje fue pa' que los humos me bajen, por estar privando en bueno y con mujeres haciendo aguaje, hasta maybe escribí tu nombre, ahora cómo me hago el tatuaje si me abandonaste, y el corazón me paraste, no me hablé más, disparaste, o tú va a ser que yo me maté. El día que me perdones gritaré, y nuestro amor será como el rapero sin fin. Te pido que me perdones, girl, como hago para que reacciones, girl, yo sé que tiene tus razones, solo como me la condicione. Sí, mami, oye, perdóname, que tú me tienes como vos, Miley. ¿Cómo, Mr. Blade? Sí, gritando por ella, ¿tú no sabes cómo es? Dale a ver pa' yo, güey. Déjame explicarte pa' que tú veas, oye, como es, oye. Uy, 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 Marra, ya, ya